Los fabricantes de circuito impresos han esperado durante mucho tiempo por una alternativa a la realización de inspección del primer artículo a mano. Por fin la espera acabado. Conozcan el NULI N igual 1 FI. Preferido por los mejores fabricantes electrodomésticos como Yamaha, Panasonic, Hitachi, Kenwood y Sharp. El N igual 1 FI es un sistema revolucionario para automatizar el proceso de inspección de un tiraje piloto de placas de circuito. Diga adiós al inspeccionar a mano de cada componente de la placa por la correcta posición, orientación, resistencia, capacidad e inducción. Su negocio puede confiar en el N igual 1 FI para comprobar cada valor con relación a las especificaciones preprogramadas, identificando los errores de la manufactura más temprano y con mayor precisión y ahorrando dinero en costosa reposición. Un ingeniero humano necesita como mínimo 10 segundos para comprobar y verificar cada elemento. El N igual 1 hace la misma tarea en solo un segundo y sin la posibilidad de error humano. En una industria en la que cada minuto de descanso, después de cambios de línea, carrete o turno, cuesta cientos de miles de dólares en productividad. El N igual 1 simplifica ambas, la prueba de LCR y la inspección visual. Usando una cámara de alta ampliación, el N igual 1 muestra cada componente de la placa lado a lado con la orientación correcta, número de serie y otras especificaciones para la comparación. El operador o hace clic para probar o registra un error. Finalmente, el N igual 1 tiene almacenamiento para tantos perfiles de programa como usted necesita, que hace cambiar su línea de montaje de un producto a otro en un proceso sencillo, sin problemas y sin errores. Sea que se cambie el producto 4 veces o 10 veces al día, usted solo necesita cargar el perfil correcto para la placa nueva y ejecutar la inspección del primer artículo de la línea. El control de calidad de los circuitos impresos está todavía en edad media. Usted ya está produciendo circutería innovadora. Es tiempo de tomar FAI al futuro, con rápidas inspecciones, menos tiempo y inactividad en la producción y un registro electrónico mejorado. El nuevo N igual 1 FAI ha llegado para revolucionar la inspección del primer artículo.